Que ya no besas en mí, que ya no besas en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto lista. Tú sueñas con no soñar, estaría en tu luz, con una canción sencilla, tres oras y una bandera, tan blanca como el corazón, que late en tu cuerpo de niña. Y estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento, en que te dije por última vez, que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies. Y quiero que vengas conmigo, a cualquier otra parte. A cualquier otra parte. Que ya no sabéis decir que no, que vivo en pisos oscuros y tengo dos mil razones para olvidarme de todo. Y no pensar más que en tu voz, la guía en tu luz, con una canción sencilla, tres oras y una bandera, tan blanca como el corazón, que late en tu cuerpo de niña. Y estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento, en que te dije por última vez, que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies. Y quiero que vengas conmigo, a cualquier otra parte. 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 A cualquier otra parte, a cualquier otra parte A cualquier otra parte, a cualquier otra parte A cualquier otra parte, a cualquier otra parte